Ayer me pasasteis uno de vosotros esta noticia dándole una validez como si fuera el contrato del City y bueno pues diciendo que yo me había columpiado y todo este tipo de cosas a mí me hace gracia particularmente que si yo traigo una información no os la creáis pero que si la trae ya Luca Di Marcio que fue además desmentido por el director deportivo del Borussia Dortmund Sebastián le deis algunos como digo algunos no todos le deis validez como si fuera el propio contrato del City firmado ya por Haaland o sea que gracia me hace y así respondía la persona que me lo mandó por Instagram le dije eso es el contrato del City acaso no verdad entonces que mierda me traes que mierda me traes o sea que todavía una persona cuando ya se ha hecho oficial me diga mira te has equivocado bueno pues lo asumo que yo ya seré el primero en asumirlo vale el error si es que ocurre pero que me traigáis como prueba irrefutable otro panfleto una noticia de otro periodista personalmente o sea es para reírse o sea pero que me he columpiado de momento han anunciado ya el fichaje de Haaland por el City no verdad entonces para que me traes esta basura o sea esta es otra de las múltiples millones de noticias con opiniones de cada uno de los múltiples y millones de periodistas que hay por el mundo lo que pasa es que a unos le dais la validez porque os da la gana o sea es que es lo que digo y vuelvo a mandar un mensaje a todos aquellos ya no que confiéis en mi sino que simplemente estéis expectantes a ver que pasa o sea que tranquilos tranquilos que no os volváis locos con una noticia pero nada lo volveré a decir y otra vez me mandará alguien alguna noticia estoy seguro me mandará un mensaje a todos los múltiples